A ver, presénteme ella y su esposa. Y mi señora Juana Taranchi. Aquí está señora Juana. Buenos días, señor. ¿Cómo está? A usted le gusta lucir sus trajes típicos aquí en otros países. A ver, una vueltecita, una vueltecita ahí. Con traje típico. A la señorita, yo saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y ellos también contestan eso. ¿Y qué fue lo que te conquistó aquí del ecuatoriano? Nada, bueno. Me enamoré de ese hombre. El dueño nos confía a nosotros, nos deja aquí arreglar y ver todas las cosas que se necesita acá. Le hacemos un pedido, arreglamos todo lo que es necesario hacer. Yo soy de Ecuador también, de Ilumán. Ya, casi somos vecinos. Él vive en San Roque y yo en Ilumán. Sí. Tu manda marihuana y ese tipo de cosas es legal. ¿Cómo te lograste acoplar a eso? ¿Cómo te has acoplado, por ejemplo? Bueno, pues como en el colegio, he tenido bastantes amigos que ya eran solo de esos, ¿no? Amigas, amigos, ya unos, los africanos, las hindustanas, eso. Pues ellos ya son acostumbrados a estar fumando, lo que sea, ¿no? Pero yo en esas cosas jamás me he metido porque no ha sido mi gusto tampoco. Y bueno, mi salario es 11 euros con 20 centavos, que viene a ser la hora, sí. Y eso viene y más o menos en cuatro semanas me viene como 1670, o más o menos a veces con un poco de horas extras llega a ser a 1700 euros. Y bueno, este es el edificio donde yo vivo, ¿no? Y yo vivo aquí en el tercer piso. Bueno, cuando yo empecé a viajar acá, bueno, salimos con música, ¿no? Y salimos tocar así en las calles. Bueno, viendo que como tocamos en las calles, ha habido un contrato así para matrimonio. Yo vivo de un pueblo quichua, que esta es la ropa donde usamos a diario. La vida es un poco caro aquí. Este pequeño apartamento, pues pago mil dólares. Este es un pequeño lugar de trabajo. Estoy preparando, por ejemplo, una quena. Tengo en bambú, en una madera, y una madera que se llama acá, una madera muy cotizada, coa. La gente está intentando tirar, a botarse y no hay rocas por ahí, es profundo. Es suficientemente para lanzarse, ¿no? Hasta aquí no he oído, no he visto que tal vez haya habido algún inconveniente de rocas así. Bueno, ya aproximando a la cumbre, para ver qué es lo que pasa. Si me muevo, me muevo, ¿no? Bueno, vamos a ver si es que nos arriesgamos a saltar. Este es mi negocio, vengan, entren. ¿Cómo se llama? Este se llama Artesanía Ecuador Inca. Desde los abuelos han enseñado la cultura indígena, que especialmente tenemos la trenza larga, que por esto nos conocen en cualquier país del mundo. Hace 15 años llegué y poco a poco hemos ido adelantando, y gracias a Dios hemos estado instalados, y tenemos varios socorzales, lo que es el Santo Domingo, Santiago. ¿Cuántos negocios tiene usted? ¿Cuántas socorzales? Seis locales comerciales tenemos en el país. Vamos a mi casa para invitar a tomar un jugo ecuatoriano. Le invito a la casa. Vamos a la casa, ¿no? Sí. ¿Aquí vive usted? Sí, yo vivo aquí, esta es mi humilde casa. Es de la sala que mis hijos, mis hijos hacemos reunión familiar. Mi país y pues mi selección, como puede, como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.